En Rihualor venceremos al buscar siempre verdad Que con ella lograremos educando en libertad Adelante estudiantes presurosos sin cesar La confianza es lo primero No es la opción para triunfar En tus aulas nuestros sueños Incentivo al ideal Arte, ciencia y deporte El futuro cambiará Por la senda de la vida El presente nutrirá Para el logro de un mañana En Rihualor vencerá En Rihualor vencerá